Hoy les voy a mostrar el relevo de una guardia en el ARC 20 de Julio. Atención en el puente, suelto de Fragata Méndez Michael, asumo el control de la maniobra. Permito para el amistad, suficial tercero a Rieta, timonel de guardia, al momento la unidad gobernando rumbo 155, rumbo compás 154, bombas de timón 2 y 4 en servicio, mando por timonela. Recibido. Permiso, mediante, suelto de seguro de paredes Ramiro, al momento tenemos ambas máquinas 80% antes, motor de generador número 2 en servicio, timonela. Recibido. Permiso, mediante, buenos días, suelto de segundo de Medina, en el momento el radar se encuentra en un rango de 12 millas náuticas, no hay contactos visibles en el área que afectan la seguridad de la navegación. Recibido. Comiso, mediante, buenos días, suelto de segundo de Navarro, diría del costado de Bajor, al momento no reporto ningún contacto de superficie que afecte con la navegación de la unidad. Recibido. Comiso, mediante, buenos días, marino, segundo de Ovales, villas, costado de arriba, al momento no reporto ningún contacto que afecte con la navegación. Recibido. Permiso, mediante, mi teniente, nos encontramos navegando en carta internacional 620, nos encontramos navegando en carta internacional 620, nos encontramos navegando sobre la altura de la derrota, profundidad por carta, 2630 metros aproximadamente, intensidad en 120 nudos por el 324, mi teniente. Recibido. 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 Recibido.